Sí, la verdad que, bueno, agradecerle a Edgardo, Silvina, al senador, a Rubén, que bueno, que siempre está acompañando. Estamos muy felices porque, bueno, estamos inaugurando otra vivienda. Recién estábamos hablando que en este sector, que hace 14 años atrás, que estaba todo abandonado, hemos podido llevar adelante cuatro casas en el hotel propio y estamos terminando una más, que era una que quedó rezagada, pero digo la importancia que tiene llegar a acceder a la vivienda. Es un mecanismo que favorece mucho a la familia, que acompaña al crecimiento del pueblo y que, bueno, hacemos un esfuerzo en conjunto. Lo que decía Rubén recién cuando estábamos ahí afuera, que tiene toda la razón, que este es un mecanismo que lo tenemos que solventar antes de todo, tiene que ser una herramienta para que todos puedan después acceder a más viviendas. San Gerardo con el SAUCE está dentro de este apartamento invencible, que necesita muchísima vivienda y, bueno, seguimos trabajando, seguimos gestionando. Yo sigo insistiendo para pedir vivienda para mi localidad. Vos conocés un poco la idiosicracia y creo que tener una vivienda más para nosotros es sumamente importante. Senador, le agradecen los presidentes comunales esas gestiones, ¿no? Porque a veces cuando algún trámite está incompleto, cuando alguna situación hay que tratar de acelerarla, allí está la ayuda del senador por el departamento. Y esto, digo, también es un motivo de satisfacción, imagino, para usted cuando se entregan viviendas. Sí, por supuesto. Bueno, siempre estamos trabajando, son 37 comunidades, todas en crecimiento. Yo primero quiero rescatar la labor de Daniel, que trabaja, digamos, por todos los vecinos aquí de la localidad, que pone el esfuerzo y la verdad que cuando podemos hacerlo juntos, los objetivos se logran, ¿no? Muchas veces, no inmediatamente, pero se avanza y verdaderamente Daniel está trabajando de manera muy buena y está transformando la localidad. Tenemos proyectos que se vienen desarrollando, el parque industrial, la posibilidad, bueno, de una obra que hablábamos de un canal que se desarrolla por el gobierno de la provincia también y que durante muchos años la reclamábamos y no teníamos respuesta de los gobiernos. Y se hizo. Y se hizo. Y eso tiene que ver con, bueno, el otro agradecimiento que a nuestra ministra de infraestructura, Silvina Afrana, y al gobierno de la provincia, a Eduardo, obviamente, que tiene que ver con la dirección provincial de vivienda, diríamos, y el desarrollo de todos los programas que se llevan adelante, pero fundamentalmente porque tienen esa posibilidad de tener, digamos, las puertas abiertas, de escucharnos. Son tiempos difíciles, complejos para dar respuestas, pero el esfuerzo está y eso se ve en cada una de nuestras comunidades. Hay obras del gobierno provincial que tienen que ver con el plan Incluir, que tienen que ver con distintos programas y este es uno específico, que es una política de Estado de los gobiernos provinciales, pero que le han puesto mucho esfuerzo para que todas las viviendas que se han iniciado se construyan y también muchas viviendas que por ahí, como decía Daniel, de gestiones anteriores quedaban rezagadas, hoy se están llevando adelante y se está poniendo un enorme esfuerzo en tratar de terminarlo. Así que la alegría de hoy poder compartir con esta familia que recibe su vivienda, estar con Jeremia y disfrutar de la posibilidad de tener el objetivo de que cada comunidad se construya viviendas. Muy bien. Ministra, siempre es un gusto diálogo con usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, hemos estado recorriendo distintos lugares donde hay entrega de viviendas. Debe ser uno de los hechos que más se celebra por parte del presidente comunal, de la familia obviamente, pero también del funcionario público, porque hay muchos insabores en la gestión y esto del entrega de viviendas es una sonrisa, un bálsamo en medio de tanta situación de vertiginosidad, ¿no? Sí, una caricia al alma porque uno puede comprobar que a partir de ese momento hay una familia que va a vivir diferente, que va a vivir mucho mejor, que va a tener seguridad, que va a tener una vivienda para criar a sus hijos, para estar acobijado, para no tener que alquilar. Y entonces cuando tenemos vocación por la política, por el servicio y precisamente estamos acá para eso, claro que es uno de los días más lindos. Hay otras obras que también son gratificantes, pero esta particularmente, ver el resultado inmediato es muy gratificante. Y agradecer el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de vivienda, esto se está desarrollando a lo largo y lo ancho de la provincia, de los presidentes comunales como Daniel y ni que hablar también del senador que permanentemente gestionan y piensan para su localidad y su gente. La última porque sabemos que tiene muchos compromisos y no queremos molestarla más. Aquí cerquita, a menos de 3 kilómetros del ejido urbano de San Jerónimo del Sauce, el gobierno de la provincia de Santa Fe también terminó una obra, un canal que era absolutamente trascendente, evaluado en 30 millones de pesos oportunamente. Esto le da mucho alivio a la gente del ejido urbano de San Jerónimo del Sauce porque en procesos de inundación se volcaba todo ese excedente hídrico hasta esta localidad. Digo, obras de esta embregadura no siempre se visibilizan. ¿Qué pasa ahí en esa historia donde la ejecución es una pero la visibilización de la misma está bastante relegada? Mirá, hoy casualmente en un hecho, en una presentación de candidaturas hablaba el gobernador y yo también coincidía. Nos faltó comunicar más un montón de cosas que se hicieron. Tal vez un poco la pandemia, otro poco que en general los gobiernos de este color político procuramos hacer, hacer, hacer y no siempre establecemos, nos organizamos para comunicar lo que se hace. Yo la verdad que cuando me dijeron ellos recién lo del canal ya me había olvidado. Pero sí, fue una gestión, hay muchas de estas gestiones porque se trabaja mucho con las localidades pero también con el sector productivo, con la comunidad del sector rural donde se trabajó muchísimo en canalizaciones, en limpieza de canales, en fin, en obras hídricas porque nuestra provincia es algo que tiene que ser prioritario al momento de hacer un programa de obras. Así que bueno, contentos también de recordar esta muy buena noticia. Bien, la última para cerrar. ¿Qué cantidad de viviendas se han ejecutado en este tiempo? ¿Hay una idea acabada, una noción bien concreta? Sí, con la gestión, con las viviendas de la Secretaría de Hábitat, con fondos de la Nación, PROCREAR y la Dirección Provincial de Vivienda estamos alrededor de las 14.000, 15.000 viviendas aproximadamente ya terminadas en ejecución y próximas a iniciar las obras. Bien, ¿y tienen noción de cuántas familias hay anotadas para inscribirse, deseosas de tener su techo? Sí, en la provincia de Santa Fe tenemos más de 100.000 familias anotadas en la Dirección Provincial de Vivienda con necesidad de vivienda. Muy bien.